Y es todo un showman, humorista, presentador, actor, hace absolutamente de todo. Y esta noche lo ha demostrado en esta gala y lo va a seguir demostrando con este espectáculo que trae a esta feria de con él. Así que un fortísimo aplauso para Manu Sánchez. Sí, vale. Don Guillermo, de verdad, qué palabras tan emotivas. ¿Sabes lo que me han dicho? Que te robe el micrófono, Guillermo. Venga, yo te lo doy. Voy a pedir un fuerte aplauso para Guillermo Ortiz, que es un placer compartir escenario. Gala, ratito y Conil contigo, Guillermo. Fenómeno. Familia, muchísimas gracias por permitirme hoy, por abrirme los brazos de Conil. Yo voy a pediros perdón por si hay alguien que ha venido de fuera con intención de entender algo. La idea era sustitularlo o algo, pero bueno, creo que somos todos de la zona. Así que voy a empezar diciendo que me encanta lo que ha sucedido hoy aquí, porque hemos visto conileños que estudian, que trabajan, que le echan hora a su tiempo, al de los demás, personas que son para quitarse el sombrero. Pero ya saben que yo saco pecho cada vez que puedo. De hecho, yo os recomiendo a ustedes sacar pecho cada vez que puedan. No se lo queden dentro, si tienen que sacarlo. Hemos recibido muchas pamplinas de muchos sitios. Se ha dicho de nosotros barbaridades, que si los andaluces no tienen capacidad de trabajo, que si son unos flocos. Esto lo hemos escuchado de muchas zonas que ahora están en jaleo, que si son unos vagos, los andaluces no trabajan, no hay capacidad, son flojos, no trabajan, que yo siempre digo lo mismo. Digo, coño, tenemos unos flojos, pero tenemos todas las catedrales terminadas. ¿No? Lo que pasa es que no lo hemos dejado todo para el final. Nosotros le dimos un empujoncito en su momento y fuera. Allí va San José a preguntar todas las tardes, chiquillos, a esto que le queda, por Dios. Que dicen que no, que aquello es que es modernismo. Que digo yo, que modernismo sería cuando lo empezaron. Cuando lo termine se le ha quedado antiguo aquello. Pero, ¿tá San José el pobre que va todas las tardes? Chiquillos, dejad alicatado porque dicen que eso es Gaudí. Que eso no es Gaudí, eso es alicatado con resto de obras. Tú lo has visto, ¿no? Que yo lo tengo claro. Digo, si esto es Gaudí, tiene mi abuelo la parcela de Gaudí desde que entra hasta el final. Alicatado, azuleo, chiquitito, roto. Eso está inventado por aquí abajo, para las parcelas. Hay quien me dice, Manu, ¿qué estás comparando a tu abuelo con Gaudí? Digo, sería yo incapaz. Mi abuelo ve un tranvía y se quita. Las cosas como son. Pero bueno, no quiero... No quiero... Cada uno tenemos nuestras faltitas, ¿eh? Dicen que cada sitio tiene su pecado capital. Dicen que la pereza es el pecado del sur. Que la gula es del norte. Y la avaricia ha visto lo visto de la esquinita de arriba a la derecha. No vean los cabrones la que están formando. Pero bueno, yo no me agobiaría. Hay mucha gente que... Manu, ¿tú qué piensas de la independencia de Cataluña? Digo, yo la verdad, hombre, por mí que no se fueran porque aquello es extraordinario. Pero preocuparse, preocuparse si dicen de independizarse La Rioja, Barra de Peña, San Luca de Barrameda, ¿no? Yo si se independiza San Luca, los tanque a la calle y ahí tonterías ninguna. Pero las cosas como son. Si se independiza Cataluña, bueno, pues ya encontraremos aquí Zarcichón del Finito. Yo creo que tampoco... Tampoco... Tampoco tendremos tanto... Tanto problema, ¿no? Bueno... A nosotros nos van a asustar por quitarnos las cebollas largas. Venga, hombre, por favor. Será por fruta, quinconí. Venga, por Dios. Que dicen que somos todos iguales, que tenemos que... Que al final que nos parecemos todos mucho y demás. Pero yo veo esos anuncios del Zarcichón Finito y a mí te lo juro que se me pone un pellizco aquí. En mi casa pide tu Zarcichón y hasta que mi madre no te vea echar Zarcichón por las orejas, no para mi padre de cortar Zarcichón gordito. Yo no entiendo... ¿Tú lo has visto aquello normal? Entre seis o siete escondiendo el Zarcichón. Hostia, saca Zarcichón ahí para la gente. ¿Qué es el Zarcichón por las orejas? La gente, no. Yo te lo digo sinceramente. Llevan toda la vida... No es que me alegre. Pero llevan toda la vida riéndose del circo nuestro y resulta que en el suyo es donde le están creciendo los enanos ahora. Las cosas como son. Para que se vea que siempre el egoísmo no es el camino. Siempre más no es mejor. Esas cosas hay que verlas con muchísimo cuidado. Yo aquí creo... Mucha gente me dice... Manu, tú no has tenido nunca problemas. Tú, alguno me lo has incluso afeado. Yo recuerdo la primera vez que yo salí en la tele. Yo la primera vez que salí en la tele fue en la primera televisión española. La gente le dice la primera. Yo le digo la primera y la última. Fui una pena más. Yo actué con toda mi buena intención. Hice lo mío. Bajó un directivo de eso de nudo gordo de corbata con morcillín de una bucia antigua. Y me dijo el Notamudo desagradable. Dice, chaval, ¿cuál es tu nombre? Y mira, me llamo Manu y dice, pues te voy a decir una cosa, chaval. Lo que has hecho no está mal. Pero tienes que hablar más despacio. Digo yo, o escuchá a tú más ligero, ¿no? Digo, hombre, que el que voy primero soy yo, ¿no? Eso es como si Fernando Alonso fuera primero y el chaval mirando para atrás esperando todo lo que venga, ¿no? Dándose dos grandes paradojas. La primera, que Fernando Alonso fuera primero la criatura, que hace tiempo que no, no hay manera. Y la segunda, que aún yendo primero pudiera mirar para atrás. Que yo creo que no, yo no sé por qué, pero hacía un pescuezo gordísimo desde que está cogiendo coches. Yo creo que él no adelanta porque no se puede volver del tirón. Él todo lo tiene que ver por los espejos y él, el último, va más tranquilo. El de la primera se enfadó conmigo y me lo dejó claro para toda mi vida. Me dijo, chaval, voy a ser muy sincero contigo. Si quieres seguir trabajando aquí, tienes que hablar como uno de Toledo. Que le dije, sí, ¿no? Pues, ea, búscate uno gracioso en Toledo. No hay, no hay, no hay, no. No quiero enfadar a nadie, pero no hay. Hay dos o tres con mucho aje, pero están allí haciendo espada y ese, no quiero. Chiquillo, cuenta algo, que no, que yo estoy a gusto. Pero yo quiero, luchemos contra el estereotipo porque también el andaluz gracioso tampoco me gusta a mí porque ¿quién no tiene un amigo de Cuenca que tiene mucha gracia o un amigo de Zoria que tú te hartas de reír con él? Las cosas como son. No tenemos que caer en esa serie de pamplinas. Yo reconozco que yo he tenido mis tentaciones, ¿no? A mí incluso cuando uno empieza en esto de la tele, me llegaron a decir, Manu, ¿por qué no haces lo que tú cuentas en inglés? Te puede ir a Estados Unidos, no sé qué, el inglés, un idioma internacional, de origen anglofajón, se escribe de una manera, se pronuncia de otra. Digo, ¿y esto? ¿Y lo que hablo yo? Que se pronuncia arcancía. ¿Y se escribe usha? ¿Tú has escrito arcancía alguna vez? En tu vida te tienen que matar. Las cosas como son. Yo reconozco que alguna vez, no es complejo, sino que, bueno, pues te dicen que tiene que, te metes miedo. A mí me lo han llegado a decir, Manu, tú como no hables, como siga hablando andaluz, tú no vas a poder nunca ir a actuar a San Saturni de Noya, ni al Penedés, ni a San Genjo. Yo nada más de imaginarme que no voy a poder ir nunca, que voy a tener que actuar nada más por Conin, Chiclana, Granada, Güero. Se me pone un pellizco aquí que no quiero. Yo lo pienso muchas veces, digo, que me recoja el señor y descanse la familia. Yo nada más de imaginarme que no voy a poder ir nunca a San Saturni de Noya, me pongo malísimo. Pero bueno, lo intenté. Yo me fui a Madrid, un sitio raro. A mí Madrid me encanta, pero tenemos que reconocer que es un sitio raro. Yo no lo intento, no me te la pata. Pero Madrid es un sitio que la playa más cercana la tiene a 500 kilómetros y el plato típico es bocadillo de calamares, que yo, muy normal, ¿eh? Las cosas como son. Yo no quiero ni molestarlos. Yo no le comento ni que vengo del sitio de donde le mandamos los calamares. Vaya a ser que se enfaden con uno, pero te lo digo. Si vais a aplaudir bien, la mierda esta no vaya a pasar más nunca, ¿eh? A ver, las cosas, lo digo ya. No que... Vamos, no por enfadar a nadie, pero cuando estuvo en el Colorado se cae aquello de aplausos, ¿eh? Las cosas como son. Yo me fui a Madrid, intenté pasar desapercibido. Tú sabes, como parecé como un madrileño más, así como ni arreglado, ni sin arreglar, ni peinado, ni despeinado los zapatos, ni limpio, ni sucio, así como con pintillo de botar a Podemos, ¿sabes cómo te digo, no? Y claro, yo me fui allí porque me dijeron que allí donde se hablaba bien, y efectivamente yo aprendí allí a hablar estupendamente, yo parecía ya un madrileño más. Pues es que la dije, que la pegaba, es que entonces, pues le llevo hablando bien, por derecho. Hasta que me cogieron un día, ya estábamos de copita, de enreo, ya iba yo un poquito a rastri de gabardina, y siete y pico de la mañana me ofrecieron una copa más. Manu, tronco, tómatela y tal. Digo, no, no quiero, gracias, joder, no. Tronco, que mola, mazo y tal. Bébela, bébela, la pedimos, le pagamos. No, es que no me apetece, tronco. Venga, joder, que estamos aquí, dabuti y tal. Digo, no, no quiero, que tengo fatiga. Claro, me cogieron, ya cuando, ya me trincaron ya, ya no. Cuando dije fatiga, encendieron las luces, cortaron la música. Digo, ¿qué ha pasado, joder, no? Ha metido la bata, ha perdido el juego ya, y me lo explicaron. Dice, es que aquí la fatiga es el cansancio, tronco. Digo, el cansancio tiene tropezones. Ah, por favor, con las tonterías también. Es que no, no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, tú me estás diciendo a mí que cuando yo tengo fatiga me siento y se me quita. Mentira total. Yo muchas veces me he acostado con fatiga y me he levantado peor. Te lo digo, te lo digo de verdad. Pero bueno, reconozco, son otras formas de entender esto de, aquí nos comunicamos nada más con el lenguaje. Yo, cada sitio tiene sus cosas típicas. En Alemania, pues le gusta el violín. Pero tú dime la verdad. Tú te pones aquí a ensayar el violín, te darzo por la ventana de tu casa y dices, ya tomo una copita, ahora vengo. No me quiero poner pesado con el violín, con la flama que está entrando ahora mismo, con la calor mala que está entrando por la puerta. La calor. Lo he dicho bien. La calor. Hay gente por ahí arriba que dice, el calor. Y yo digo que Torque dice, el calor, ese es porque no ha pasado calor en su puta vida, que lo sepa. Hombre, el calor y la calor que no tienen nada que ver. El calor es una cosa soportable. Pero la calor es la calor como la gofetá, la flama, la calor. Esa calor mala que tenemos ahora, que de noche no se puede dormir en tu casa. Que te acuesta tú y te quita la ropa, el pijama para atrás, venga huerta para un lado, venga huerta para otro, te abanica con lo que coja, te ducha con agua fría, te deja los pelos mojados, no hay manera tú, no se coge el sueño, no corre ni una mijita de aire en tu cuarto, abre tú la puerta, la ventana, échate para allá que da mucha calor, no se puede estar. Ahora, pone tú la almohada en los pies y entra un fresquito más bueno en tu casa. Yo, yo, yo lo digo, digo, ¿quién sería el cabrón que hizo la primera casa al revés? Él dijo, puta, ya los vecinos, pues no darle las pardas y tenemos todos los dormitorios al revés. El fresquito que entra con la almohada en los pies, mi madre lo aguanta todo lo que puede, la mujer. Yo llego muchas noches, está ella acostada con la almohada en los pies, digo, mamá, ¿qué dice? No podía más. He tenido que poner la almohada en los pies. Chiquilla, ponla del tirón, no podía más. He tenido que poner la almohada en los pies, ya. Yo se lo digo a ella, digo, mamá, si eso fuera verdad, cuando tú estás acostada derecho, tenía que tener los pies helados, ¿no? O nada, a ella no le, a ella no le entra, no le entra en la cabeza. Pero yo, te lo digo de verdad, con mi madre sería yo capaz de discutir nada, ¿eh? Incapaz totalmente. Mi madre hace unas cosas que yo, a mí me hace gracia los americanos porque tienen superhéroes, pero tienen tres o cuatro, Superman, Spiderman, la masa, que hace mi madre, mi madre coja la masa y hace tortillitas camarones, que lo sepa, que lo sepa la masa. Linterna Verde, tres o cuatro superhéroes, que ya, Linterna Verde es una mierda de superhéroes, ya. Linterna Verde, ¿para qué lo llamas tú? Ay, que no encuentro las llaves. Linterna Verde, te necesito. Es una porquería ya, yo te lo digo. Los americanos tienen superhéroes porque están allí. Spiderman, a la primera telaraña que echaron en mi casa, le revolé a mi madre una babucha de la otra punta de la salita. Yo se lo digo, Spiderman, tú eres Spiderman allí, en mi casa me tienes tus cojones. Pero que no te la bebe ni gente, te da entre ceja y ceja. Yo, cosas que he visto, que hace mi madre, no la hace por ahí nadie. Yo creo que son los auténticos superhéroes, por lo que tendríamos que estar orgullosos aquí. Aquí tenemos que reconocerlo, vamos un pasito por delante, no pasa nada, que no se nos moleste nadie. Yo he estado por Madrid y a gente que no le ha pasado nada, nada, se pega en media hora charlando en medio la calle. Y tú lo ves y dices, no le ha pasado nada. Se cruza uno con otro, hola José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú qué tal? Oye, pues todo igual ahí tirando. ¿Y tu mujer? Lo que me comentaste, no, sin novedades, al final no salió. ¿Cambiaste de coche? No, seguimos con el mismo, al final nada. ¿Y tú? No, el mismo también. Oye, aquello de la casa, no, al final no nos mudamos. ¿Y tú? No, tampoco al final. Oye, lo del negocio, no, nada, al final todo igual. Oye, y aquello, nada, olvídate, al final nada. Vamos a ver, si ahí no ha pasado nada, ¿qué hacen esos dos tíos ahí en medio de la calle, cogiendo sitios? Aquí no hacemos eso. Aquí si a ti no te ha pasado nada y con el que te cruza tan poco, la única conversación que tenéis entre los dos es... ¡Yo! ¡Ay! ¡Fuera! ¿No? La media hora esa te mete en un bate, harta botellines. Cada sitio tiene sus cosas. Coño, con las tonterías. Lo digo de verdad, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado. El mundo necesita ya que le demos un empujón a los andaluces, que cojamos ya la rienda nosotros, que empecemos a mandar. Lo digo de verdad, ¿eh? Yo veo, por ejemplo, esa muralla china, muy bonita, pero todavía el ladrillo visto, solo cogemos nosotros y lo encalamos bonito. ¿Cómo? Y pone tu cinco mío de gitanilla por fuera de la muralla, con una reja verde carruaje bonita, y da gloria a tú de entrar por China en los sitios donde ataca el frío, poto, poto, mucho poto. El poto lo aguanta todo. A mí, yo creo, de verdad, ¿eh? Los andaluces deberíamos de coger ya la rienda de esto. No, Estados Unidos es la gran superpotencia. Mentira. Tienen una carretera de punta a punta en Estados Unidos. La ruta 66. Estados Unidos es grande, ¿eh? Estados Unidos es 108 veces dos hermanas. Aquello es una cosa grande. Un sitio, allá hay terreno, allí hay que coger coche para casi todo. Pues de punta a punta la carretera, ruta 66. Que el nombre lo han puesto a mala leche, oh, tío de puta. Anotado tú el sabor a sangre de mi frenillo, ruta 66. No hay que ser, cabrón. Pues ni una mala rotonda en medio. Eso lo ve un tío de aquí y se nos pone un pellizco aquí. Eso lo ve un arcarde nuestro, una carretera de punta a punta, y ni una mala rotonda. Tía, vamos a pensar en las personas. Que ahí entra una criatura equivocada y tiene que llegar al final de la huerta, cojones. Estas cosas no las ven, gente. Deberían de dejarnos mandar a nosotros. Yo parece que lo estoy viendo, ese paso de palio por la quinta avenida. Nuestra madre y señora de Missouri coronada. Mira, cogiendo un revirado de la quinta con la 44. Y ese gitanito de Brooklyn cantando una faeta desde el piso 248. Que yo, si no tiene torrente de bonos, te meto a cantar faeta, eh. Mira, aquí estamos preparados para lo que venga. Aquí no nos da miedo que si el coreano se vuelve loco, que si los chinos nos da igual. Aquí llevamos ya años y años preparándonos para la llegada del gigante amarillo. Cuando China ya mande por derecho, aquí no nos da miedo ninguno. Andalucía lleva años incluso adaptando sus nombres propios. Carmelí, Guaocé, aquí nosotros no nos da miedo ninguno. Lo digo de verdad. Andalucía, Andalucía, mi tía Carmelí, yo se lo digo. Andalucía habla incluso un perfecto chino a través de sus telefonillos. ¿Eh? ¿Quién? ¿Más? ¿Qué? ¿Yo? ¿Ya? ¿Sí? Y pa' adentro. Aquí no... No nos da miedo absolutamente nada. Lo digo en serio, sin problema ninguno. Todos los años dejan Andalucía fuera, que muchas veces nos dan de lado. Yo no sé por qué. Dicen barbaridades. Ahora están con el lío de ellos. Pero yo he escuchado políticos catalanes cuando se calientan. Los catalanes son pa' comérselos. Pero algún político te la. No, es que en Andalucía no paga impuestos ni deud. Ni deud. Escucha. Que aquí no paga impuestos ni Dios. Pues habla con Dios. ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que...? Si muchas veces vamos a pagar y ya ha pagado un catalán, pues nos tenemos que volver. Mira, las cosas como son. Nosotros sabemos que Dios vive aquí, pero no le llevamos los papeles. O sea, que si el problema son los impuestos de Dios, que hablen con Él. Lo digo sin problema. Pero en nuestra tierra, que no nos echen en cara los dineros de Dios. Coño, que aquí en Dios nos dejamos la mitad del suerdo. Que si la Navidad, Rocío, la Semana Santa, la papeleta de sitio, la romería, la feria. A nosotros no. Además, lo digo siempre. La prueba irrefutable de que en Andalucía se pagan impuestos es que de no ser así, esto estaría lleno de catalanes. Si hubieran venido todos pa' acá, te lo digo yo. Échame cuenta. Muchas veces se calientan de más, ¿eh? Yo me acuerdo cuando Artur Má dijo que aquí, que no se entendía a los niños andalusos, ni se les entiende. Que yo lo primero que pensé, digo, ven pa' acá, ven. Lo primero que te digo la cara. Tú qué coño tienes que hablar con los niños, ¿no? Las cosas... Hombre, ya me entró mal rollo a mí. Digo, tú ves que el niño no lo entiende como te coja el padre lo va a entender a la primera, cojones. No me fío de esa gente. Se calientan. ¿Tú has visto el anuncio de Casa Tarradella? Que van los nietos a ver la abuela allí que tiene el campo en el coño, tita. Y cuando llega tú a ver a tu abuela una vez al año, te hace tu abuela a ti pizza de microondas. ¡En hambre, por Dios! ¿Cómo? ¡Fríele papa, esos niños, cabrona! ¡Que son tus nietos! ¡Fríe papa! ¡Fríe papa! ¡Pizza de microondas! ¿A ti te da tu abuela? A mí te lo digo. Te lo digo de verdad. A mí me hace mi abuela una pizza de microondas y me muero enmorecido llorando yo. ¡Qué pena más grande, eh! Que tú vayas una vez al año a ver a la yaya y te hace la yaya pizza de microondas y el abuelo, venga, arregla la moto de tu madre. ¡Déjame a mí, cojones! Que venimos aquí tres días, que venimos aquí tres días, pero bueno, reconozcamos aquí además tenemos un clima extraordinario. A lo mejor yo me he equivocado hoy con la chaqueta de plástico también. Hay que ver lo que estoy pasando yo aquí, ¿eh? Me estoy descongelando, me estoy descongelando. Que me la quite, como empiece y me caliente vamos a formar un lío, señorita. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo pensado, digo, yo estoy un rato charlando, pero yo digo, ¿cómo termino yo que esté bonito? Y yo he pensado, a ver cómo lo veis ustedes. Para el final, cerramos ahí, apagamos las luces y hacemos la moto a todo el mundo con todo el mundo. ¿No? Que te pregunten mañana, porconí, ¿cómo estuvo lo de hermano? Que te digan, ¡ah! ¿No es que te quiero decir? Que se corra hasta la voz, porconí. Y se entere todo el mundo de lo que tenga que enterarse. No. Gracias, familia. Pues mira, me la voy a quitar. ¡Qué barbaridad! Pero ahora me ha dado por, ahora me ha dado por vestirme a fin de colores alegres. ¡Qué barbaridad, chiquillo! Bueno, vestido de tramoyista, da igual. Ha dicho, guapo, señora, aviso, la que la despierta la duerme, ¿eh? Lo digo desde ya, ¿eh? Eso es. ¡Hombre! No me la vaya a dejar. Me la espabilo un jueves, la tengo yo que aguantar hasta el lunes. ¡Nah! Después la culpa parece mía. Hay que ver el misterio de eso, ¿eh? Que muchas mujeres dicen, hay que ver los hombres que pensáis con... Eso piensa por su cuenta. Eso porque uno lo tiene ahí pegado, pero eso va a lo suyo. Eso no tiene nada que ver contigo. Eso... Hay que ver que ponga tú el reloj por la mañana a la hora que lo ponga. Un cuartito de hora antes que tú te has levantado, ¿eh? Pero... Que pone tú el reloj a las nueve, nueve menos cuartos, en planta. Y yo, pues mañana voy a levantar a las siete, que tengo que ir a las siete. Siete menos cuartos. Levantado. No, mañana es domingo, me levanto a las once. A las once menos cuartos. Venga, señores, que perdemos el día. Pendiente ahí. Yo muchas noches, antes de acostarme, digo, voy a adelantar el reloj sin que lo vea, ¿eh? A ver si lo cojo acostado. Y me levanto muchas mañanas y está hasta desayunado, liocuta. ¡Chiquillo! ¿Cuándo has hecho tú eso? Yo sí. Yo no sé lo que es, dicen. Que si es la presión de la vejiga, no sé cuánto. Pero que te levanta así, te levanta, ¿eh? Yo como duermo con alguien, se lo pregunto. Yo sí. Yo como nos despertemos, digo, gorda, ¿qué es? Digo, ¿tú vas a querer algo o meo? Digo, esto es una lástima tirarlo, coño. Es que da lástima muchas veces. Yo, si por mí fuera, yo viviría sin eso. Eso es una complicación, ¿eh? Muchas veces va tú en el coche por las mañanas, que vas tú hasta con fatiga, mal cuerpo, la radio apagada y se levanta eso. ¿No te ha pasado? Que te entran a decirle, ¿quilla? ¿A quién has visto tú que no he visto yo, chiquilla? ¿Qué es lo que ha visto tú ahora? ¿De quién te ha acordado, joe? Pero es un sinvivir, ¿eh? Mucha gente, lo digo, dice que los hombres pensamos con eso, es un cuerpo aparte. Yo he intentado, además compruébalo, no forma parte de ti. Tú llenas la bañera para bañarte y tú intentas jugarla. Tú haces que quiere subir a la superficie, respirar ahí a la gran puta, que parece que le tiene que echar comida de los pescaítos, comida de los pescaítos, tendrá ganas de echarle. Haz o sin, haz o sin, haz o sin para arriba, buscando oxígeno a la criatura, deseando que baje la marea para pegar una bucha afuera. Esto es un sinvivir. Yo he intentado hasta arrancármela de todo. Me he liado ahí, pim, 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 nada. Pero eso está ahí que no se puede. He pedido hasta ayuda, perdona, señorita, a ver si pudiera. Me ha dicho la chaval, es que no puedo. Digo, no sé, hija, intenta con la boca, algo. Pero a ver si podemos quitar eso de ahí. No quiero que me riñáis, por favor, ¿eh? Porque hay algunas madres en primera fila que me están riñiendo como solamente saben riñir las madres de nosotros. que es apretándote con la mirada, así. Chico, chico. Hijo de la gran puta, ¿cómo sabes? Las madres de por ahí hablan con los niños, se lo explica para que lo entiendas, que no caja un trauma, aquí no. Aquí tu madre... Se le van a salir los ojos, pero señora, no se preocupe. El niño tiene internet, ¿no? Pues entonces ya ha visto el niño, todo lo que tenía que ver. No, le... Ahora va a echar la culpa a mí. ¡No! No, yo le compré el ordenador para que estudiara. No está viendo que te están llamando de Harvard y Oxford todas las tardes a ver cuándo ha terminado eso el niño. Y el niño es Rafa Nadal con un brazo normal. Y el otro, gordo, gordo. Que no hay manera de hacerlo. ¡Qué habilidad, eh! ¡Qué habilidad una madre de nosotros que con la mirada ya te caga tú de miedo, eh! Yo llegué a pensar, digo, mi madre, mi madre no es ni del planeta este. Las madres de nosotros han tenido que venir de por ahí o algo porque hacen cosas más allá de las anormalidades que podamos hacer los demás. Cualquiera reaccionamos de manera extraña. El que esté libre de pecado que se tira la primera piedra. Las cosas como son. Pero cosas raras hacemos todo el mundo. Cualquiera está bañándose en la playa, ha empezado a llover y se ha salido del agua para no mojarse. Eso lo ha hecho cualquiera sin problema. Empieza a chispear y para no mojarte sube tú los hombritos así. Que yo no tengo esa costumbre y si lo digo a mis amigos, digo que yo no hagáis eso que vaya a llegar todo seco menos yo, cojones. Yo no no hablo de eso. No hablo de eso. Hablo de cosas extrañas. Cosas que hacen las madres que yo creo que no tienen mucho sentido. O sea, mi madre ha llegado a decirme a mí a ella le gusta como yo me asoma o lo que sea niño ten cuidado no te asoma ahí que se te puede ir el cuerpo. ¿Qué me ha entrado en decirle más? Pero que se me puede ir el cuerpo ¿a dónde más? Tú estás hablando alguna vez con alguien mira como te iba diciendo ay, ay, ay. ¿Se te ha ido el cuerpo alguna vez para algún lado? Se te puede ir el cuerpo te lo dice ella tan tranquila. Yo lo utilizo muchas veces de excusa. Cuando ella me riñe llegaste el otro día a las ocho de la mañana digo más desde las dos llevaba yo queriendo venirme para la casa pero se me iba el cuerpo para adentro te lo digo. Se me iba solo. Ella ella me riñe dice pues de noche no hay nada bueno en la calle digo por eso me espero yo dentro de los bares que se haga de día más para que si traigo ya una puña a la bargo me la vea tú. Qué barbaridad se te puede ir el cuerpo dice ella. mi madre hace cosas muy raras mi madre me acuerdo yo de chico de ellos corriendo por mi casa de esas veces que tú no bebes ni la mesa ni la mesa te bebes ni a ti con la cabeza que yo tengo si la mesa me llega a beber ni a mí capaz de quitarse yo tengo cabeza y me pone tu boca abajo me pego 15 días pegando patada porque no sé volverme solo yo me acuerdo tendría yo tres o cuatro años ese pico de la mesa aquí que yo noté cómo se me rajaba el cuerpo y el arma por dentro y yo esperando que mi madre me dijera algo para aliviarme y lo que escucho es a ella diciendo menos más te llega da el mal sitio y digo a ver si lo he entendido yo más que la ceja derecha lo ve tú un sitio de puta madre va a darse con el pico de la mesa mal sitio mal sitio es un punto que las madres saben que los hijos tenemos la cabeza que como tú te des mal sitio te muere del tirón tú te dan cualquier otro lado y a tu madre le da alivio tú te pegas aquí con unas piochas en la cabeza oh menos más le llega a dar más sitio menos más mal sitio yo no me he dado nunca si no no estaría aquí tenés mucho cuidado vayas a que un día enjabonándose o algo como te toque en mal sitio pum te muere del tirón te lo digo de verdad mi madre ella si le gusta otra cosa no tendrá pero ella le gusta tranquilidad una madre es una máquina de darle tranquilidad a un hijo tu madre te da a ti consejos chiquillo no ande descalzo por la casa que tú dices vale será para que no me resfríe no tiene nada que ver si fuera por el frío no le discutía yo a mi madre mi madre inventó la trilogía del frío que es que entra por la boca se coge por los pies y se te quedan los riñones ahí no pongo yo problema mi madre controla tanto el frío que cuando ella tiene frío sabe que me tiene que poner la rebequita a mí el frío no es el problema mi madre nunca me ha dejado andar descalzo en mi casa y te lo decían tranquila como con la carita de desencajar porque hay cristales digo ma pero que hay cristales en la casa ¿cómo? si se rompió el último vaso a finales del 98 pues te lo dice ella ten cuidado hijo no andes descalzo que hay cristales hijo en la casa te lo puedes clavar te rajar pie un disgusto algo no andes descalzo una madre le encanta darle tranquilidad a un hijo no te vayas a tragar chicle que se te pegan las tripas una madre quiere que tú estés tranquilo no juegues con la muleta de tu hermano que te va a partir una pierna suelta suelta el bastón de tu abuela que te va a quedar inválido para toda la vida y el que más me gusta a mí no te vayas a sentar ahí que el otro día perdí una aguja como te sientes y de la clave eso te llega al corazón y te mata que tu madre tu madre quiere tu tranquilidad de esos días que tú vas a todo el mundo de esos días dejarse de broma cabrones vamos a agarrar fuerte las cositas de chapa que barbaridad si puede ser que del miedo se me corta el cuerpo y me entre frío que hay que ver lo que estoy pasando se me notan mucho los pezones señora mira para robar joyería te ha visto que hacen así que barbaridad de esas veces que tú vas para afuera a dar una huerta y te dice tu madre con la carita desencajada ahora ahora vas a salir que tú dices ya puta que sabes tú que no sabemos los demás ¿no? te pone cara como de que sabe algo que tú dices que ya si tiene un grupo de guasa con los delici o algo dímelo no sea cabrona y te lo calles ¿no? ten cuidado hijo que hay muchas cosas ahora muchas cosas que ya no eres tú es el que viene que claro ya vive tú acojonado ya no te fías tú de nadie ¿no? te ha dicho tu madre que no eres tú es el que viene habrá ordenado tu cuarto por lo menos ¿no? que te entran a decirle mamá que obsesión porque yo deje el cuarto ordenado hijo que cualquier día pasa algo mamá el día que pase algo llamaremos una ambulancia no un redactor de casa y jardín para ver cómo tengo yo la habitación ¿no? ella sigue ella no se aburre dice no irá a coger coche ¿no? que te entra ganas de decirle hombre que tengo el helicóptero en la ITV vamos estoy loco perdido pensaba cogerlo sin mirar los bajos ni nada y ya la última y definitivo dice pero te habrá duchado ¿no? lleva los carzoncillos limpios ¿no? que tú dices de verdad o sea de verdad tu madre conoce el trágico caso del chabá que cogió el coche tuvo un accidente que no era por él era por el que venía cuando el chabá estaba allí en el accidente llegaron los servicios sanitarios venga rápido cuidado no lo muevas a la de tres a la camilla uno, dos, tres venga por urgencia vamos por urgencia el chabá entrando vamos doctor 214 de filipetamina 224 de paracetamol venga rápido se nos va se nos va rápido a quirófano y llega el cirujano y dice palomino yo no opero hombre mira tú has escuchado hablar de los jinetes del apocalipsis pues mi madre es la que le prepara los caballos a ellos mi madre anuncia al fin del mundo una media de 24 veces diaria mi madre me da a mí por vivo un tono de llamada tú a muerto uno lo de mi madre no es normal os lo digo de verdad yo he visto a mi madre hacer cosas que eso no se lo he visto yo hacer absolutamente a nadie con mi madre he tenido yo de más porque se tienen hay una relación afectuosa más que uno quiera a la madre no debería desquiere a nadie las cosas como son hay gente cuando se echa novia le da un poquito de lado a la madre no hagáis esas pamplinas eso es matemática pura dentro de tu madre has estado tú nueve meses dentro de tu novia sumando una cosa con otra quince días nos juntas media hora de aquí un cuarto de hora de allí en toda la vida tiene tu cojones de juntar cuando ha dicho media hora me ha mirado alguno diciendo media hora dice esas cosas tampoco hay que ponerse pesado aquí venimos a echar ratito no a prepararnos las olimpiadas algunos se vengan hay un rato que parece que la van a sacar por Andorra ampujones y yo vamos a solucionar ya lo que sea de verdad yo como con una madre esa conexión no la hay con nadie quizás si tú me apuras con una abuela o ya una abuela es madre superguerrera eso es tú piensa ¿no? tu abuela es la madre de tu madre o sea tu abuela es la que mira a tu madre y le quiere más tu abuela a tu madre que yo por las personas mayores tengo una debilidad absoluta además las personas mayores ya casi todas tienen esa habilidad de la extra sudoración vaginal que le sube al coño todo 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 me encanta eso me vuelve loco una madre le presenta a tu novia y ella te dice la tienes que querer tú la cuchuera que tú cojas con la que tú vas a comer tu abuela no tu abuela te dice me gustaba mala de antes pero bueno esta por lo menos está más gordita tu abuela le da igual de todo tu madre con los hijos que de o me corto que no me duela a tu abuela le da igual mi favorito es mi José y le da igual los otros siete nietos y llega Reyes y a José le regala la moto y a los otros carzoncillos y carcetines le da absolutamente igual te lo digo en serio me encanta por ejemplo mi abuela peleando con las amigas que la pelea es a ver quién está más mala y la que esté más mala es la que gana oh niña me he levantado hoy que tengo la pierna esta que no la puedo ni mover hoy la pierna dice con la pierna me levanté yo antié y se me ha subido el dolor este por aquí y se me ha metido ya en el brazo y tengo la parte esta ya que la traigo arrastrando y dice vamos yo es que no he querido asustarte pero el hormigueo eso lo notaba yo y ya me está cogiendo la parte esta vamos yo es que no te he querido definar a ti antes pero no es hormigueo yo es que me noto de cuello para abajo que vengo inválida yo no es por echarte la pata pero yo llevo muerta dos semanas pero que tú dices cuando van a parar la cabrona la que esté más mala es la que gana mi abuelo no la pelea de mi abuelo con los amigos es a ver quién se levanta más temprano a las nueve estoy yo en planta todos los días a las nueve a las ocho estoy yo en la plaza ya hombre esperando allí a las ocho a las siete cojo la bicicleta muchos días a las seis salgo yo al campo con las fresquitas que yo te lo digo de verdad yo los veo calentarse y a ver cuando paran yo ya digo habrá un momento yo no dormío en mi puta vida ya como echándose cojones yo en esas peleas no me meto nunca las cosas las cosas como son yo intento levantarme a las doce de la mañana por motivo de seguridad los atentados y eso son topos las mañanas tú no has visto eso tú te levantas a las doce y ya estás salvado hasta el otro día el telediario de por la tarde es el mismo desde mediodía siempre por la tarde no pasa nada gordo nunca tú a las doce abres los ojos y dices ya hasta mañana salvado que tardío yo lo digo lo digo sin problema lo digo sin problema ninguno porque yo sinceramente cuando digo que tengo una debilidad con las personas de cierta edad es que la tengo muchos jóvenes se creen muy modernos chavalería porque nos tatuamos te hace un tribal aquí una fecha una mariposa habilidad a las abuelas de nosotros que muchas se quedan sin cejas y se tatúan las cejas con dos cojones que tú tienes ya que decidir las cejas tuyas para toda la vida y tú no sabes si ponerte la de contenta triste sospechando patidifusa o giplática tú imagínate tú imagínate que tú te tatúas las cejas de sorprendida tú ya no puedes decir más en tu vida no eso ya lo sabía yo ya te tiene que sorprender por todo yo gracias familia lo digo lo digo de corazón yo con mi madre tengo conversaciones que sé que nunca nos van a llevar a nada como ese día que tú estás allí revoleado en el sofá sábado a mediodía que estás tú allí no es tu mejor momento la gente el que te vea de lejos no sabes si eres tú o la infantalena no así un poquito no es reírse de esas cosas cabrones un poquito no no es tu mejor momento la infantalena la pobre no la van a pasar a boli nunca eso es eso es horroroso y llega tu madre y se asoma así por la ventana de la cocina por la puerta y te dice esa gran pregunta que lleva a una de las conversaciones con menos sentido de la historia miño tengo una amiguita de puchero tú que vas a querer que le echa arroz o fideo que le dices tú no sé mami da igual solo un poquito de arroz y te dice ella pues le voy a echar fideo que es más ligero de puta para qué pregunta nada se lo digo de verdad mi madre hace cosas muy raras mi madre hace en mi casa lentejas y cuando sobra lentejas le echa arroz cocinando en consecuencia lentejas con arroz bien hasta ahí no pues cuando se la está comiendo se sorprende ella oh 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 como está la lenteja con arroz así como me gusta a mí las lentejas a mí las lentejas me gusta con arroz las lentejas como están buenas es con arroz que de tiempo hace que no comíamos lentejas con arroz las lentejas buenas solas no las lentejas están buenas con arroz que yo se lo digo digo más que las hace tú que ya las lentejas con arroz del tirón es niño niño este es tonto chiquillo no ve que muchas veces hago lentejas y no sobra eso todavía no lo he entendido yo estoy dándole huerta en mi casa pero seguramente lleve razón mi madre no quiero discutirla con ella absolutamente nada mi madre hace cosas muy raras os lo digo sinceramente no pasa nada aquí todos hacemos hacemos cosas raras yo imagino que cuando cuando yo hablo de mi madre parece que es como si estuviera hablando de cualquiera de las madres yo antes he dicho de la infanta Elena y eso pero no pasa nada en todas las familias hay de todo yo voy a aprovechar que hoy hemos tenido la primera gala sin reina porque a mí reina gustarme gustarme me gustaba la de antes pues yo lo digo Juan Carlos era un fenómeno ser un rey a mí me gustaba buenas caías buenos golpes a mí me gustaba sinceramente yo le faltaba ya la guinda yo sé si me lo llevan contra yo estaba deseando Juan Carlos va a conseguir lo que no ha conseguido ningún rey a todos le ponen las caras en las monedas y a él se le iban a poner los botes de trombocilla con la racha que llevaban tío además que ha pedido perdón que no ha tenido nunca problema en bajarse los pantalones cuando ha tenido que bajárselos un tío sin pelos en la lengua cuando él no ha querido chapó bien pero yo morí morí con doña Sofía yo lo digo digo la reina es la que ha tragado ahí a media con Corina también te lo digo pero hombre la reina ha pasado mucho la reina ha pasado mucho te imagínate lo que habrá sufrido esa mujer el día que Juan Carlos abdicó pero no dijo en quién pues imagínate la que se formaría en esa casa Felipe con Cristina pues me toca a mí que soy el macho no yo soy mayor que tú esa reina allí diciendo chiquillo no pelea delante de tu hermana que tu hermana ya entiende hombre la lena estaba allí por allí coloreando lo que sea que haga tordilla pero allí allí la tendrían las cosas las cosas como son pero bueno el rey de ahora Felipe también es una gran habilidad es chaval extraordinario hace cosas que no las hace nadie tener niñas de diferentes edades y misma estatura eso no lo hace cualquiera Sofía fue la primera que se dio cuenta del noviazgo de ellos y se lo dijo Juan Carlos dijo Juan Carlos que no veo yo normal que el niño se la mené con el telediario estaba preocupada la mujer hombre te imagínate las cosas como son pero ahora ya ahora le gusta la verdad que Leticia es una chavala ellas habrán hablado mucho hombre Sofía le habrá tenido que dar consejo le habrá dicho tú no te creas que no es lo mismo princesa que reina de princesa mangonea tú pero de reina cuando escuche el amotito te tapa te da la huerta te vuelve para el otro lado las cosas como son hombre Sofía y Juan Carlos llevan mucho tiempo durmiendo hasta en camita separada Juan Carlos Madrid y Sofía en Londres las cosas las cosas como son pero bueno no quiero más meter deditos en la llaga a mí Juan Carlos un tío que me gusta yo se lo digo a Dios Juan Carlos tú de tonto que eres parece bueno las cosas las cosas como son no le quiero no le quiero dar más huerta al tema pero dicho esto yo sigo pensando que con la habilidad de la madre nuestra con las cosas peculiares que tenemos aquí que no digo que esté todo bien aquí hay muchas cosas que arreglar también aquí no todo está bien hecho en Andalucía yo también le busco las pegas a nuestra tierra y lo digo sin problema lo del lince por ejemplo lo del lince hay que arreglarlo ya cuánto dinero más le pensamos echar al lince yo no echéba más ni un duro te lo digo en serio yo quedaba ya con los que queden con los lince que haya quedaba yo un día y se lo decía no serán muchos esos serán cuatro gatos y se quedaba con ellos y se lo digo última oportunidad antes de cruzar se mira para los laditos pero chiquillo no tiene usted vista de lince coño pues viene un camión de cuatro ejes y se lo comen te lo digo también alguna gente me lo dice Manu que te da igual que desaparezcan los lince no me da igual pero han desaparecido mucha fauna que era nuestra y no ha movido nadie un dedo nadie se manifestó cuando desaparecieron los mistolobos ¿qué va a dar? antes había mistolobos en todos los sitios antes había mistolobos en todos los barrios y yo ¿so qué perro es? un mistolobo ¿desde cuándo no ves tú un mistolobo? los han quitado ya no hay mistolobos nos hemos quedado sin mistolobos y le ha dado igual a la gente nos han robado los mistolobos en nuestra cara han desaparecido cosas que ya no van a volver nunca los mistolobos las viejas sentadas de lado en las motos eso lo quitaron de un día para otro también aquí en Connie había Connie entera llena de viejas sentadas de lado en las motos y ahora de un día para otro fuera quitada que digo yo que se daría cuenta alguna oh no soy una sirena y se emperna con la primera moto y ya se habrán avisado entre unas y otras que están para más bonitas esa mujer sentada de lado en la moto agarrar a su marido que iba orgulloso conduciendo la moto con esa poquito de cristal delante ¿te acuerdas las motos esas? que tenía un poquito de cristal verde arriba para que no te diera el zoo en una moto que se están llevando premios nobles por tontería y está sin reconocer la labor del chaval que le puso un parazo a una moto ¿cómo es? hombre ¿de vez en cuando acertaba al lioputa? claro diría el chaval cojones no ve que te dar zo ponle algo a la moto yo lo digo aquí habría que invertir en investigación y desarrollo premiarle al chaval del cristal la moto su premio i más d más i de eso más p mayúscula más w echa dinero ahí que estudien los chavales ¿te imaginas cosa más bonita que podamos nosotros seguir y conseguir que no se pierdan más cosas nuestras mira la comida que la gastronomía es algo principal por nuestra tierra que podemos sacar pecho por ella de hecho os invito si alguna quiere no seré yo quien la frene somos lo que comemos y eso explica la cara de muchos de ustedes también os lo digo yo por ejemplo tengo una suerte grandísima mi plato favorito es la tortilla de papa y tengo la suerte tremenda de que la que mejor tortilla de papa hace del mundo es mi madre que yo pienso hay que ver que es suerte porque eso ya no le pasa a más nadie me pasa a mí nada más claro plato favorito y a la que mejor le sale a mi madre la única que me discuta a mí eso es mi madre que dice que tortilla de papa buena 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 la que hace mi abuela claro yo fui a preguntarle a mi abuela digo abuela tu mejor tu tortilla de papa es la mejor tortilla de papa del mundo dice puede ser pero tortilla de papa buena 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 la que hacía la bisabuela claro me fui a hablar con la bisabuela digo bisabuela tu tortilla de papa puede ser la mejor tortilla de papa del mundo entero dice me sale buena no te voy a decir que no pero tortilla de papa buena 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 la que hacía la tatarabuela claro ahí ya me mosqueé y digo hostia que coño estáis haciendo con la tortilla de papa no es que se la estáis cargando poquito a poco no es que estamos yendo para atrás como los cangrejos estamos asistiendo a la muerte callada y silenciosa de la tortilla de papa y no está moviendo nadie un dedo no salgamos a la calle salvemos a la tortilla de papa no es que va por un momento que va a tener que salir Rajoy diciendo la tortilla de papa ha muerto y entonces no va a haber arreglo ninguno invirtamos sin miedo imagínate que en Andalucía se crea la primera máquina del tiempo que cosa más bonita poder llegar al principio de todo yo estaría hasta de voluntario para probarla yo el primero ponerme ahí al principio al principio como osas ozo ponlo ahí al principio y aparecer en el paraíso la fauna las cascadas el follaje por supuesto muchísimo follaje aquello que tú no puedas andar porque yo estaría lleno de lince supongo perdona ¿no? empetado el paraíso imagínate deseando tú que inventen los camiones para que se autorregule aquello un poquito encontrarte allí Adán 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 ¿cómo va a haber de ti ganando? ¡Ole! ¿no? el paraíso ¿no? y el Sevilla ¿el cequé? eso no existe ¡Ole! el paraíso preguntarle tú a Adán del tirón Adán ¿y Eva? ¿dónde está Eva? allí la tienes irte tú corriendo para Eva 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 por tu madre de tu arma arma una tortilla de papa imagínate cómo tiene que ser eso ¿no? la primera la inmaculada sin pecado original la tortilla de papa perfecta porque yo no me creo siempre se habla con metáfora ¿no? el paraíso la manzana para usted y para mí yo no me creo que Adán y Eva toda la eternidad en el paraíso en pelota yo no creo que lo que se comiera Eva de Adán fuera una manzana las cosas vamos yo creo que no dejo ni el cascabullo te lo digo yo llego hasta allí Adán le diría Eva Eva cómetelo con la piel que es donde están las vitaminas claro pasa que se habla metáfora metáfora la manzana como diciendo ¿sabes? para no decir pero eso es la tentación ¿no? entre las piernas del hombre manzana manzana con la tentación entre las piernas de la mujer sacaron hasta una canción más sutil decía labios de fresa sabor de amor pulpa de fruta de la pasión y tú que maravilla ¿eh? que parece uno que lo está viendo labios de fresa sabor de amor pulpa de fruta de la pasión que se te antoja joder que te entra gana de ir a una heladería y decir amable heladero me pone por favor la mitad de estrachiatela la otra mitad de labios de fresa sabor de amor pulpa de fruta de la pasión que diga el tío tú lo que quieres es un helado de coño ¿no? claro eso se debe venir una tarrina de las grandes por favor puede ser que me sobremedia y me la coma luego en mi casa qué barbaridad no pasa nada no pasa nada son eufemismo metáfora no se puede hablar hay que hablar algunas veces protocolo dando vueltas eso es como cuando dices mira un koala tú estás viendo que es un mono malito claro pero tú no puedes decir mono malito entonces tú dices un koala 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 pero tú estás viendo el mono ese mono tiene problemas ahí hay ahí hay lengua gorda ahí hay cosas hombre ahí hay cosas psicomotrices y cognitivas el koala no está bien eso se ve pero bueno para no meter la pata y que no se enfade nadie o se dice hay cosas que son así tú ves que no está bien y lo ves es como cuando esos ángeles los ángeles de cuerpo entero están bonitos pero a mí me dan un mal rollo esos ángelitos ¿sabes cuál te digo? los que son una mala cabeza con dos alitas hostia que tú ves el ángelito y dices ahí hay problemas el ángelito el ángelito no el ángelito no está bien es que hay cosas que no están bien hechas tú te pones a ver los animales la mayoría tienen su punto pero tú ves animales que tú dices parece que no están buenos esas moscas gordas que parece que no tienen claro dónde van cambiando de opinión cada dos segundos para acá para allá ahora hasta que se le meten el coco a la mosca esa ventana está abierta y se va a echar la cabeza abajo esa ventana está abierta y esa ventana está abierta y se va a matar con el cristal y sigue la mosca esa ventana está abierta y esa ventana está abierta ¿sabe cuál te digo? no, la gorda la que parece el moreno de los del río Antonio no Rafael ¿sabe cuál es? no, que se va a matar que te gana la pelea que al final te levanta tú y porque no se mate le abre tú la ventana sal y vuela y vuela Rafael ¡vuela! te lo digo miren lo digo lo digo sinceramente hay cosas que tenemos aquí bien hechas y otras que no tanto hay cosas a las que deberíamos de darle por lo menos una vueltecita yo sé que a día de hoy es feria lo normal bueno porque se acabe ligando un poquito pero a mí esto me gusta ¿no? se liga bailando tomando una copita invitando una tapita aquí un sitio agradable estas cosas cada vez las estamos complicando más a mí una feria me gusta pero ahora para ligar parece que vamos para adelante pero vamos para atrás seguimos pensando que somos el animal más inteligente que hay les habrá que verlo ahí está la pescadilla que nos da huertas y huertas ¿cómo? la pescadilla tiene una habilidad maravillosa dime la verdad si tú te mordieras la cola iba a venir la feria el tato ¿quién te sacaba a ti de tu cuarto? ¡naide! pestillo por dentro y periódico y tranchete por debajo de la puerta tenía tus dos boqueras como de gorrión volantón que come todavía pan migado con jeringuilla las pichas son como las abuelas la tuya es la única que no te da tanto asco a la de los demás si hay que darle un besito se le da pero hay que ver ese olor fuerte a abuela de otro ¿eh? a tu abuela te la come tú a besos ¡uh! mi abuela ahora las abuelas de otro huelen como a pipí con medicina dime que no la abuela que no es tuya huele fuerte ¡joé! se te mete ese olor aquí ¿sabes cuál te digo? que huele como a cojín como a cojín una abuela que no sea tuya huele fuerte ¡coño! no pasa nada nos pasa a cualquiera ¿eh? nos pasa a cualquiera a todo el mundo cuando llegamos a cierta edad son niños adolescentes que tú lo ves como haya tenido gimnasia llegan a la a la casa brillantito que entran en la casa y llega una bofetada cebollita nueva que tú no sabes al niño si echarlo a la ducha o refregarlo por lanzalá ¿sabes cómo te digo? no un olorcito fuerte nos puede pasar a cualquiera tú duermes con alguien hoy que es feria y se da la cosa bien y como tú te despiertes mañana con el que sea o la que sea que no te diga después de toda la noche ¡buenos días! ahí se pasa mal ¿eh? ahí estás tú por educación pero te entras ganas de preguntarle perdona ¿tú estás segura que no te ha quedado dormida con la ventana abierta y ha entrado por la noche un gatito y te ha cagado en la boca? ¿sabes por qué? es un olor fuerte es desagradable hay cosas que son desagradables y no tenemos por qué pelearlas digo la verdad ¿eh? digo las cosas las cosas como son yo muchas veces se tienen conversaciones que no llevan a nada hoy lo digo si se os da bien la noche y termináis ligando por favor no hacé tonterías no vamos su poquito de protección no inventar no inventar nada Dios hizo lo más bonito de la creación el cuerpo de la mujer le puso la guinda al pastel y la guinda se ve perfectamente está ahí puesta ¡joder! la cosa más bonita hecha en la historia dedicada solo y exclusivamente para el placer más de 8000 terminaciones nerviosas puestas ahí para el disfrute de ellas más de 8000 terminaciones y que tú algunas noches no ve con ninguna tiene cojones también te lo digo ¿eh? chiquillo que las puso Dios en la cabecita de un alfilé que no las han enterrado en un descampado tírate de cabeza que sea lo que Dios quiera la gente nada más queriendo saltarse por detrás saltarse la tapia llama al timbre y ese es el telefonillo del amor llama ahí que te abren ahora por favor si se da bien la noche hoy no tengamos conversaciones que no llevan a nada cuando ya todo ha terminado que estéis los dos allí revoleados y lo digo bien los dos hay gente que dice por sueño de mi vida es hacer un trío ¿dónde vas? si es una y te cuesta trabajo un trío es tener ganas de quedar malamente delante de más gente con un trío está tú allí al minuto y medio revoleado y las dos chavalas comentando la jugada hasta flojito ¿no? y algo le pasa en el trabajo o algo que va a ser dejarse de tanto las conversaciones en su momento después de que ya todo termina no tiene sentido que se hable más más pamplina cuando ya estáis allí los dos revoleados por favor no decirle más a él eso de gordo que ve por agua no se puede tía cuando hemos terminado no se puede ir por agua ni por nada ya es hora de que alguien lo diga lo que el hombre expulsa en el orgasmo es el líquido de las rodillas ¿ha habido alguna vez algún loco que ha intentado levantarse que te vas a matar chiquillo es que no tiene eso está muerto total eso pasa porque no hace las cosas de las películas que en las películas salen en unos jacuzis grandes espumerío champán así por lo harto como si fuera casera blanca fresones gordos así mojados en cacao en chantilly muy cordón azul del 73 en tu casa te va a ti el calentón y lo que hay en la alacena es un bote de melocotones en armiva que la armiva se seca de momento se quedan los pelos de ella pegados los pelos del pecho tuyo los dos allí yendo para el cuarto baño que en tu cuarto baño no hay jacuzzi tú lo que tienes es una bañerita de obra que tú intentas llenar el agua de espuma pero te queda como si hubiera mojado churro en el café una peliculita de aceite así que para que le puede quitar la nata con el dedo tu bañera es corta tú intentas llenarlo de agua calentita el tío se mete primero y se mete en el agua calentita pero se le quedan las dos rodillas fuera que se te quedan heladas y tú intentas no perder el sexapil y echando tajín agüita en las rodillas poquito a poco hasta que se mete ella la pobre con el grifo aquí detrás y clavando cerpico del tapón y haciéndolo todo con mucho cuidadito claro en la película zarpican porque el piso no es de ellos pero en tu casa sabe que te toca recoger a ti hay que tener muchísimo cuidado las cosas que se ven por la tele no son verdad coño tú no has visto esas películas de miedo que estar tío en tu casa escucha un ruido y dice voy a ir al sótano a ver qué es lo que hay cojones coge ropa y tira para casa a tu tía voy a bajar al sótano eso es de vergüenza una mansión de puta madre y baja al sótano y la bombilla todavía en el cable venga hombre cuesta en el chino un plafón tres euros cojones mucho lujerío de de mansión y luego el sótano todavía con la bombilla en el cable bajar tío un malo y ahora sube por la casa y se tropieza con el jarrón se da con el sofá le estorba una maceta chiquillo que es tu casa tú no te has levantado nunca cagado oscura y sabes dónde están todas las cosas en tu casa ¿no? ¿cómo te tropieza ahora con todo? yo en mi casa ahora me he mudado ahora vivo solo tengo ya más o menos dónde está todo controlado lo único que no hay en mi casa son bidés en condiciones yo me he ido de alquiler y nada más he llegado he tenido que llamar al chaval que me lo he alquilado digo que yo he probado los bidés y no funciona si yo lo he dejado todo bien digo pues vente y le echa un ojo y vino el chaval miramos los bidés empezó el chaval así y dice hombre pues agua sale digo ya sale agua pero no funciona el bidés empezó el chaval a mirar por allí y dice sale fría sale caliente digo ya pero que yo no quiero cocer marisco que yo lo que quiero es que funcione el bidés un bidés funcionando bien como lo de casa de mi madre de tú ya la ropa sucia y que al otro día esté la ropa corgana el ropero un bidés coño ¿no? un bidés bueno claro ya me dijo el chaval dice no pues eso será otro modelo que hay en casa de tu madre digo pues yo esto no lo quiero para nada arreglarlo dice bueno vamos déjame que te lo mire te voy a pedir una pieza que viene de fuera que yo siempre lo he pensado digo hay que ver la suerte que tiene la gente de fuera que lo pueda arreglar todo de momento porque tienen todas las piezas allí ¿no? claro yo me imagino que fuera lo difícil será aparcar o que fuera será un sitio lleno de cajas de recambio de todas las cosas que hay ¿no? lo tienen todos ellos los cabrones no tenemos aquí nada pero claro ya me entró la curiosidad digo que yo yo conozco el modelo de bidés de casa de mi madre el modelo este que hay aquí el antiguo este ¿para qué lo usa la gente? me lo explicó por chaval y cuando me lo explicó digo eso hace la gente tío o sea de verdad ustedes vayan a arvidés es que me dio un poquito de asco te lo digo es que no lo veo normal o sea vamos a ver está el bidés y a una cuarta la ducha que digo ¿quién usa el bidés? tío será gente que llega ya a arvidés como si estuviera muriéndose ¿no? y le dice al resto del grupo seguí ustedes sin mí yo me lavo aquí mismo los huevos ¿no? chiquillo que es una cuarta más para allá lávate entero ¿no? después me quedé dándole vuelta digo puede que utilice a arvidés por motivo de seguridad porque yo pensé en todas las películas que yo he visto y en las duchas matan a la gente en las películas repasé todas las películas y la estadística es aplastante cero muerte en bidés no hay ni una película que maten un tío en un bidés claro tiene sentido tú te estás lavando en el bidés entra el tío con el cuchillo y lo ves tú venir ¿no? le puedes tú decir que yo a una vecina se va a poder uno y lavar los huevos tranquilo venga para afuera lo está tú viendo ¿no? pues bueno si yo esto ya lo tengo claro lo que no entiendo entonces es como hay gente que se lava los huevos en el bidés pero mirando para la pared chiquillos que te van a matar que el que entra ahí te revienta pero bueno no quiero no quiero ser mal agorero quiero quiero que sigamos pensando por qué no que hoy estamos de enhorabuena estamos viviendo una noche increíble una noche de feria una noche en Conil hoy muy mal se tiene que dar la cosa para que no liguemos un poquito yo no digo por bonito digo estadísticamente yo ahora mismo desde aquí veo la feria como está y yo no puedo evitar pensar coño yo no digo toa pero una no vas que lejos ¿no? claro te pones tú más que nada un poquito nervioso es que con las redes sociales y eso lo hemos complicado todo un poquito seguimos diciendo que el ser humano es el animal más inteligente que hay mucho cuidado hay animales que nos dan muchas vueltas el ser humano a día de hoy para ligar algo lo primero que tiene que hacer es comprarse un móvil de esos grandes que parece un abitro de dos fuegos para irse de camping el que no hace comprar móvil grande sabe ya que muere virgen para toda la vida ahora te compra el móvil y te tiene que abrir el whatsapp el tinder el grinder el facebook instagram twitter linkedin tú te abre el twitter que tenga ella twitter tú la siga ella que ella te siga a ti tú le retuiteas ella le gusta lo que te ha puesto luego va al facebook tú eres tu amigo ella es tu amiga ella pone un evento tú le das si voy no voy quizás voy que es el ciudadano del facebook nunca sabes por donde va a salir después ya pasas a el whatsapp en el whatsapp tú le escribas a ella ella te escriba a ti lo que tú le escribas a ella tiene que ver si a ella le está llegando si le está llegando y lo está leyendo si ella está escribiendo y tú estás poniendo algo tú borra lo tuyo y te espera a ver que está poniendo ella tú eres un caballero del siglo XXI y al tiempo tú que eres el ser humano el animal más inteligente que hay tiene que ver si después de mucho hablar con ella ella quiere quedar contigo o no quiere quedar contigo y si quiere quedar contigo puede ser por dos motivos guión bajo o u i e razones el primero porque ella no sienta nada por ti pero cree que dais por surgir una bonita relación de amistad y no tengáis por qué estar incómodo cuando coincidís en sitio donde tenéis amigos en común o segundo motivo dos puntos enter tabulo y continúo porque ella está loca y venidamente enamorada de ti y cree que dais por surgir una bonita relación de amor y vaya bien tu empapas toda verano corto al mar si no vuela un velero mercantil y todos contentos y todos para adelante y tú eres tú eres inteligente ¿no? el ciervo no a ti te cuesta dinero el móvil los mensajitos internet la cena el cine las palomitas la chuchería el refresco las copas y los condones tú eres inteligente el animal más inteligente que hay el ciervo no el ciervo llega y hace y todas las ciervas calientes perdidas tú imagínate que tú entrar aquí y todas las tías el gordo sudado me lo follo yo te lo digo hola es barbaridad señores este momento histórico es la primera vez que vengo a Conis y bebo agua no lo recuerdo qué barbaridad una hora y pico aquí y me he ganado un botellín de agua no hay que ser cabrones guarda los gin toni por si viene María Jiménez cabrón qué barbaridad agua me ha puesto el hijo puta hombre yo no digo una borrachera pero con 32 años sabe mi madre que bebo cabrón me ha puesto agua ¿te ha enterado que tengo mañana una ecografía o algo gracias está fresquita fresquita por lo menos me la meto para adentro y no le cojo ni el sabor reírse reírse no ponga las cositas familia yo ya para para terminar para ponerle si me lo vaya a poner perdón ahora estoy con ustedes de toda la vida no que últimamente parece cuando tú vas a un bike y pides un gin toni parece que son los mismos los que preparan los gin toni y montan el corpus que de pétalos que de flores que de semillas que de romero hay que pedir los gin toni como los zumo por las mañanas me pone un gin toni y me lo cuela por favor que barbaridad familia de verdad gracias por permitirme hoy compartir esta noche estupenda con vosotros darle el pistoletazo de salida a esta maravillosa feria gracias a Conil gracias por hacerlo como se ha hecho hoy aquí como no se había hecho antes con este puntito especial de hacer las cosas serias pero también con ese puntito de alegría porque por aquí abajo sabemos hacerlo serio no es lo mismo que triste las cosas serias pueden tener toda la alegría del mundo porque aquí abajo lo que sabemos es que tenemos que vivir todos los días como si fueran el último ¿sabe por qué? ¿no? porque puede que sean el último hasta Dios es omnipresente ni omnipasado ni omnifuturo omnipresente como diciendo lo que haya que hacer aquí y ahora ¿cómo no será lo guapo de estar vivo que Dios no pudo aguantarse la envidia y se hizo hombre y vivió entre nosotros y se murió y aguantó muerto tres días dijo pae sabiendo yo está vivo ya está muerto por los cojones ¡dámonos! ¡hombre! ¡familia! ¡vivan! ¡ríanse! ¡ríanse! ¡ríanse como solamente esta tierra sabe hacerlo porque aquí sabemos ponerle al mal tiempo buena cara que no nos hablen de malas rachas por aquí abajo porque imagínate cómo estará la cosa por aquí abajo que mientras en Roma empezaban a contar por uno en Al-Ándalus tuvimos que inventar el cero imagínate cómo cómo estaba la cosa estaba apretada sigan siendo humilde como es Andalucía Andalucía es la tierra más humilde que hay yo lo digo a humilde no nos gana nadie el que quiera ser más humilde que nosotros le reventamos la cabeza te lo digo los más humildes del mundo nosotros y perfeccionistas que nos gustan las cosas bien hechas como el mayor de los andaluces Steve Jobs el creador de Apple ese era Andaluz y perfeccionista el idioputa que a todo lo que hacía le ponía un pero a todo a todo el cabrón no se quedaba conforme como diciendo a que saco otro mes que viene de verdad que no nos engañen por aquí abajo que ya vuelven a querer pegárnosla ya volvemos a tener algún banquero diciendo confiamos en ti queremos ser tu banco tú confías en mi cabrón y tienes la sucursal o boli amarrado con cable del teléfono y puta de verdad gracias por ser un pueblo de gente buena habrá cabrones como en todos lados yo siempre lo digo en el mejor pueblo que tú vayas que está todo el mundo fetén está el idioputa del telepizza que corta las pizzas pero muy flojito muy flojito que le pasa a ese tío que yo llega hasta el cartón no cabrón pero nada el idioputa la de nada más señala tu trabajo corta pizza y no la vas a pegar hasta abajo pero bueno si me veía sin alterado es que así como me pongo cuando bebo mira Rafa levanta la mano que lleva el coche él que no voy a conducir por si los quiere echar cargadito que no me salga ya una llaga hasta noviembre familia de verdad gracias por tomaros la vida en serio pero con la sonrisa que los seis siempre gracias con él permitidme nada más que me ponga un poquito serio para rematar que mucha gente me dice Manu para el final te va a poner serio digo sí por dar por culo no va a ser también todo jajajaja jiji ríanse ríanse como sabemos hacer por aquí abajo porque esta tierra sabe reírse y emocionarse a la vez al lado vuestra siempre gente que se ría y que llore que llore mucho tu prima tu amiga tu vecina tu novia tu exnovia tu compañero de piso del trabajo que llore que llore de verdad porque dice el refrán que la que no llora familia muchas gracias buenas noches un placer ser conileño bueno pues aquí finaliza esa gala de humor de Manu Sánchez abarrotada la caseta municipal el público en pie lo está captando nuestra cámara pueden verlo a través de streaming en directo recuerden a través de internet hemos estado compartiendo con toda nuestra audiencia también por la radio el momento de la gala homenaje y ahora pues esta esta gala de humor a cargo de Manu Sánchez que continúa en el escenario y que ahora va a hacerse un selfie con todo el público que abarrota y que llena esta caseta municipal lo está haciendo en estos momentos está inmortalizando este momento en esta primera noche de feria nosotros vamos a despedir ya esta programación especial estamos desde las 9 de la noche en directo desde este recinto ferial compartiendo esta crónica de nuestra feria que no he hecho más que empezar Radio Juventud de Conil va a continuar también recordamos estos días mañana viernes día de la Virgen de las Virtudes recuerden a las 11 y media comenzamos nuestra retransmisión en directo desde la parroquia de Santa Catalina para ofrecerles la solemne función en honor a nuestra patrona en su día grande y de nuevo a las 9 de la noche nos venimos al recinto ferial para ofrecerles la crónica desde aquí un placer esperamos que hayan disfrutado con nuestra compañía gracias equipo Manu Sánchez en el control en el estudio el compañero Diego Heredia en las tareas técnicas el compañero Ambrosio Ramírez hoy también a pie de cámara y la que les habla y les saluda desde el micrófono deseándoles de todo corazón una feliz feria de septiembre en honor a la Virgen de las Virtudes Pepe Olmedo buenas noches ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.